Muy buenas tardes. Estamos en un momento histórico y creo que todos los que estamos acá lo sentimos, lo vivimos y lo sabemos. Y tenemos nada más y nada menos que el deber de plantear a nuestro pueblo responder a una pregunta que tiene todo nuestro pueblo en la cabeza. ¿Qué hacer? Ganamos la Asamblea Nacional para desde este espacio hacer los mecanismos y los cambios constitucionales por una vía institucional que nos permitiera tener una transición pacífica y ordenada de la democracia. Los presos políticos los íbamos a liberar con la ley de amnistía, la situación de la injusticia con el cambio de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, los abusos electorales con la elección de los nuevos rectores y el cambio de la ley electoral y así íbamos a ir corrigiendo el secuestro que el partido que hoy en día dirige este mal llamado gobierno y revolución que hoy hay que decirlo con todas sus letras es una vil dictadura secuestró al Estado venezolano. La dictadura impidió que pudiéramos avanzar en el rescate de la institucionalidad y de la democracia por la vía del Parlamento. Y entendimos entonces que había que arrancar el problema de raíz con la Constitución en la mano y sustituir entonces al Presidente de la República. Y planteamos entonces, aún cuando la ley, la Constitución y la razón nos asistía a mantener la agenda desde la Asamblea Nacional, adoptamos el camino del referendo revocatorio para que nuestro pueblo pudiera dirimir sus conflictos en paz. El pueblo es el que pone gobiernos y el pueblo es el que los quita. Y la forma de hacerlo civilizadamente es a través del voto. Y aguantamos y aguantamos. Aguantamos humillaciones, aguantamos vejaciones, aguantamos demasiado diría yo, pero la convicción democrática que tiene la unidad democrática y la responsabilidad ante la historia que tenemos para plantear no solamente la salida del gobierno, sino también la reconstrucción en paz de nuestro país nos hizo aferrarnos a esa idea, a esa esperanza de que todo este drama no tuviera que terminar como ustedes lo comenzaron, matando gente vestida de militares, sino los ciudadanos en las urnas electorales y no las urnas de la funeraria, votando y diciendo que quieren acabar con la crisis. Pero lamentablemente llegamos al llegadero. Llegó la hora. Llegó la hora en la que los irresponsables de Miraflores, llegó la hora en la que esos magistrados, en la que esas rectoras, decidieron poner al pueblo en una encrucijada. La encrucijada que todas las dictaduras les ponen a los pueblos en su momento final, cuando ya no les queda más nada que hacer, salvo aferrarse al poder por la fuerza. Quieren ponernos a decidir entre dos caminos, o la violencia o la sumisión. Unos nos dicen, y me disculpan el lenguaje, salgan a la calle y échenle bolas a la confrontación. Vengan para acá, vamos a caernos pues. Le plantean al pueblo un enfrentamiento y dicen casi que no van a recibir con plomo. Y la otra alternativa es, arrodíllense. Espérense pues. Que a nosotros nos dé la gana de algún día hacer una elección. Con la esperanza absurda de que se van a recuperar. Y les tengo una mala noticia, hermanos y hermanas. Jamás el pueblo los va a volver a elegir porque lo traicionaron. Se traicionaron ustedes mismos y traicionaron a este pueblo que buscó por ustedes para acabar con la corrupción y hoy ven más corrupción que nunca. Votaron con ustedes para acabar el sectarismo y el secuestro del Estado. Y hoy, ustedes son lo que le están diciendo a la gente que no pueden contarse. Quieren que nosotros entonces decidamos entre uno de los dos caminos. Volvernos locos. Agarrar el camino de la violencia. O por el contrario, decir está bien. Vamos calladitos, tranquilos. Que hagan elecciones cuando les dé la gana. Será. Aguantemos estoicamente. Y confunden paciencia con cobardía. Confunden responsabilidad con sumisión. Miren, si este pueblo hubiera querido tumbarlo, los hubiera tumbado el primero de septiembre. Porque un millón de personas yendo a Miraflores, no la para nadie. Y no lo quisimos hacer porque no queremos golpes. Queremos elecciones. No queremos enfrentamiento. Queremos que sea el pueblo el que se exprese y decida a través de la democracia. A través de la democracia. Pero tengamos claro algo. Ni nos vamos a ir por la violencia ni nos vamos a ir por el camino de la sumisión. Yo voy a abocar la declaración de Santiago por el derecho a la paz de las Naciones Unidas que habla de dos derechos fundamentales. El primero es el derecho a la paz y habla que la paz no es solamente la ausencia de conflicto. La paz no es solamente la ausencia de violencia. La paz también es la convivencia, el respeto al otro, el poder progresar, vivir, desarrollarse. Y aquí no hay nada de eso. Aquí no hay paz en Venezuela. ¿Qué paz va a haber en este país cuando uno sale de la casa y no sale si le va a meter un tiro a un malandro? ¿Qué paz va a haber en este país si alguien va a ir a un hospital y no sabe si va a regresar vivo? ¿Qué paz puede haber en este país si ni siquiera tienes garantizado el derecho a nacer porque te meten en una caja y sale un delincuente como el gobernador de Anzuate y a decir que hay que decorarlas porque eso es bonito? ¿Qué paz va a haber en Venezuela? Aquí no hay paz. Y el segundo derecho sobre el cual habla la declaración de Santiago, la declaración fundamental de los derechos humanos, la declaración del ciudadano de la revolución francesa y la constitución bolivariana de Venezuela es el derecho a la rebelión popular. Pueblo de Venezuela, nos han puesto en una encrucijada y nos toca a nosotros ponerlos a ellos en una encrucijada. Que sean ellos los que tengan que decidir si permiten una transición en paz y ordenada o si salen igual del poder pero manchados con las manos de sangre. y lo digo muy claramente de parte nuestra no vendrán las armas de parte nuestra no vendrán las balas de parte nuestra no vendrán ni siquiera un solo puño pero si vendrá un pueblo que va a salir a la calle el tiempo que tenga que salir y estar a donde tenga que estar y si tenemos que estar rodeando el Palacio de Miraflores los días que haga falta hasta que Nicolás Maduro abandone la presidencia de la República y en Venezuela vuelva la restitución así lo haremos hermanos y hermanas pueblo de Venezuela la rebelión popular democrática es un derecho y no nos vamos a dejar amedrentar ni amilanar. Llegó la hora pueblo de Venezuela de buscar al libertador llegó la hora pueblo de Venezuela de llenarnos de fuerza y de fe llegó la hora pueblo de Venezuela de mirar a los ojos a las fuerzas armadas y decirle no obedezcan la dictadura no le disparen a su pueblo porque llegó el momento del cambio tenganlo claro hermanos y hermanas que estamos cerca del fin nos tendrán y nos querrán llevar al camino de la desesperanza del miedo y de la opresión pero sépanlo el momento más oscuro es justo antes del amanecer y esta tiniebla quiere decir que así como esta cúpula nos irraya de luz a Venezuela le llegó la hora de la libertad de la paz del cambio de la rebelión popular democrática y de irnos todos a la calle hasta que se restituya el orden constitucional pueblo de Venezuela aquí está su asamblea nacional pueblo de Venezuela aquí está la unidad democrática pueblo de Venezuela nos vemos el miércoles 26 y no descansaremos hasta que aquí vuelva la paz la democracia y la libertad que viva Venezuela que viva la democracia que viva la constitución y nuestro bravo pueblo gloria al bravo pueblo gracias diputado Guevara gracias